Marquitos le responde a Fofo Márquez después de que Omar Chávez estuviera retando a Fofo Márquez pero como ustedes ya saben esto se salió de control y Fofo Márquez estuvo retando a Marquitos Toys lo que estuvo platicando Marquitos en sus historias es que él pues los dos son inexpertos en esto del boxeo y que además lo que menciona Marquitos es que Fofo Márquez pesa mucho más que Marquitos Toys vaya forma de Marquitos Toys pues muy educadamente decirle a Fofo Márquez que baje de peso muy sutilmente Marquitos Toys muy inteligente la forma en la que le estuvo diciendo a Fofo Márquez sin ofenderlo sin decir una palabra para ofenderlo que prácticamente mejor que se ponga a dieta así que Marquitos no se raja y que próximamente pues se vendrá la pelea del año la pelea del siglo entre Fofo Márquez y Marquitos Toys pues Marquitos ya tiene pues algo de tiempo que aunque no sabe boxeo él practica pero pues no sé no quiere decir que sepa del boxeo y que sepa pelear obviamente él simplemente lo hace por hobby por hacer ejercicio y hasta ahí así que qué opinan al respecto de esta pelea tan esperada que será entre Marquitos Toys y Fofo Márquez y acerca de lo que está sucediendo y que se está descontrolando demasiado muchos apoyan de que Fofo Márquez pues baje de peso porque obviamente pues que se ponga a dieta dijeron Marquitos Toys porque la verdad pesa mucho más que Marquitos ¿Qué opinan ustedes?